¡Oh sí! ¿Qué tal gran comunidad? Acá soy DessoyDgamer Ahí están, el chocudo de la liga, la liga de youtuber de Castillo Furioso Subamos de poder, ¿qué beneficio tiene subir de poder? ¿Seremos globos? ¿Seremos mal mirados? ¿Tendrá algún beneficio? Como una vez dije hace mucho tiempo atrás respecto al top Me refería a qué beneficio tiene subir de poder, más allá de tener un altar Con héroes que quizás nunca más vayas a ocupar Tu título, tu título según tu poder Te va a entregar diferentes mejoras Mejoras para tus héroes, para tu base, para tus edificios Para tu modo de juego, muchísimas, muchísimas cosas Y en esta ocasión te voy a mostrar acá Una de las mejoras de títulos que yo tengo Porque yo estoy en... en Todopoderoso 1 Pero bueno, yo ya hice una mejora de crítico ya Y no grabé esos recursos Pero lo que vamos a ver ahora es acá Mejorar los PS Todos los héroes ganan una mejora en los PS Si yo consumo esa cantidad de prestigio y esa cantidad de oro Supuestamente todos mis héroes van a ganar una mejora en los PS ¿Cuánto será esa mejora? ¿Valdrá la pena, gente? Vamos a verla ahora Vamos a verla ahora Les voy a mostrar Vean ahí nuestra CF Que tiene 141... No, 1.416.942 Bien Estaba diciendo otro número que nos correspondía, gente Vamos a ver ahora acá No sé Nuestra Santa Valerosa Tiene 1.313.580 Anoten ese número, por favor Para hacer la ecuación Vamos a ver si tengo los recursos suficientes Vamos a buscar oro por aquí Porque no voy a estar atacando base a estas horas Y menos cuando estamos en guerra de alianza ¡Uy! Me van a disculpar Me pareció ver acá Esto No había cobrado estos premios ¡Uy! Tenemos desafío a un jefe Justo como me he gastado aquí un poco de recursos A ver, vamos a ver Yo sé que esto no tiene nada que ver con el vídeo Pero vamos a poner a ese Vamos a poner a esta ¿Qué otro héroe vamos a poner? Vamos a poner a este A esta Una calabacita Buena palavera para tanquear por gusto Y... Y... Majar más Listo Vamos a posicionarlo Los héroes Vamos a tirar Calavera niña Por la mera Y pum 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 Y ahí está BIM BAK BOOM Se fueron los héroes Le ponemos un hechizo Y yo voy a continuar con el vídeo Vamos a ello Ok Vamos a mi título por favor El título Título de soy de gamer Vamos a subir ¿Dónde está? Vamos a subir los recursos ¿Qué me está pidiendo? Y vamos a ver cuánto Es la mejora en los PS Que van a tener los héroes Me encanta esto Y ahí está Ok Obtenido No me subió el poder Ni nada por el estilo Vamos a ver acá ¿Dónde está Amsefírica? Y... Ahí está Tiene un millón Cuatrocientos cuarenta y nueve mil Treinta mil más de PS Y... Vamos a buscar ahora Santa Valerosa Obviamente con estas comparaciones Está bien suena Mi gatita de fondo Y acá tenemos Un millón Trescientos cuarenta y seis mil Ok Treinta mil más de PS También Maravilloso ¿Qué mejor manera De demostrar Que efectivamente sirve? A ver Vamos a ver ¿Qué me pide acá Para el otro título? Reducción de daño En todos los edificios Oleadas En equipo Recibirán la misma cantidad De daño En los edificios Bla 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 Pero no tengo La cantidad De prestigios Que me está pidiendo Para haber activado El otro título Y además Significa que tengo que hacer Una prueba primero En alguna oleada Para ver Sacar los cálculos Del daño Del edificio Que recibe Menor daño Y ver Que todo sea después Balanceado Va a ser un poco Más difícil eso De hecho No sé si sea Capaz de hacerlo Porque Debido a que Nah Mentira Para Zoide No hay cosa imposible Y hablando de cosa imposible Les traigo unos videos De dinámica Que se van a morir En serio Ya tengo dos Héroes free Grande Zoide Que hacen bailar A dinámica Pero Solo en el PVP Obviamente Si va acompañada Con más héroes En el Sykes Sykes vs. Sykes En un PVP No lo sé Cómo me irá Pero bueno Así como Soy Le sacó El mata dragones Para todos ustedes Así como Soy Le sacó Un Azucubo Que hizo bailar Un Rambar Y entre otras cosas Que ha hecho También los voy a sorprender Con esto Estoy dejando Que todos Gasten Mi gasten Mi gasten En sus dinámicas Y le voy a sacar Un título Así que diga Sus dinámicas No sirven Sufran Que cruel Bueno es una pena Aquí que me pueda Vender esas piedritas Para tener más prestigio Porque hubiese podido Ahm Aquí vale el otro título Pero en fin Gente Voy a ver A ver acá Si es que existe Alguna otra promoción Algún cofrecito Que tenga Esto que me da No Tampoco me sirve Vamos a ello Y por acá Que es lo que tengo Mientras tanto Todavía le estoy dando El albos abajo Acá Bueno eso ya estaba Canjeado Aquí No 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 hay algo Que me sirva Bien gente En una de esas dije Lo voy a poder hacer Ahora en cámara Porque me encanta Dejar todos estos registros Subamos de poder Tiene muchísimos beneficios Porque castillo furioso Es eso Estrategia Recuerden gente Cast de clash Es estrategia No pierdan eso Así que vamos a ver Si mis amigos Con los cuales estoy En GDA Mi base Se le hace Un poquito Más difícil No lo creo Pero igual Carlos Bemoya Es uno de los integrantes De la liga La liga de youtubers Así que pásense Por su canal Que tiene un contenido Pero muy muy bueno Gente Se los recomiendo Totalmente Así que cordialmente invitados Y nos estamos viendo Acá En un nuevo Y emocionante Vídeo Junto a la liga de youtubers En Soy de Díganlo conmigo Gente Por favor Me gusta vivir el momento En soy de Gamer Vídeo Cue